Investigadores argentinos descubrieron cómo las plantas manejan un desafío común en los cultivos densos, crecer bajo sombra sin perder eficiencia. Cuando las plantas están sombredas por otras generan señales químicas especiales, se llaman ROS y NO, que coordinan en el crecimiento de sus células. Este mecanismo fue estudiado en una planta que comparte características con cultivos como el maíz o el trigo. Sorprendentemente, mientras estas señales disminuyen en las hojas, aumentan en los tallos, ayudando a mantenerlos verticales y evitando que se tuerzan. Sin este sistema, los tallos podrían inclinarse, dificultando la cosecha. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para mejorar la resistencia de cultivos en condiciones adversas como la alta densidad de siembra, sombra y vientos. Los resultados representan un avance clave para entender cómo optimizar el rendimiento agrícola frente a los retos ambientales.